Buenas a todos, volvemos a mi canal de YouTube una semana más después de mucho tiempo que ha pasado Pero bueno, todo tiene su escursillo por ahí Cuando no trabajo, cuando no que no puedo, cuando no que no quiero, cuando no, en fin Acabía de escursos, que no he querido, ya está Pero bueno, lo importante es que he vuelto, ¿vale? Hoy os voy a mostrar cositas que me he comprado en la rebaja Y cositas que me he comprado también de Nueva Colección O cositas de otras tiendas, en fin, os voy a enseñar un poquito de todo, ¿vale? Me enseñar ropa, complement y complemento, ¿vale? Este video va a ser un poquito más seguidito que otras veces Porque necesito ir un poquito más rápido Porque no tengo tanto tiempo para edición ni nada de eso Pero os quería mostrar todas estas cositas Y os las voy a mostrar En fin, mirad, voy a ir enseñando cositas Os voy a ir diciendo de dónde es y todo eso, ¿vale? A lo mejor no voy a ir en orden Pero os lo voy a ir enseñando todo Mirad, lo primero que os voy a enseñar es este pantaloncito Que me lo compré en Zara Y la verdad que me encantó cuando lo vi No me acuerdo exactamente qué precio tenía antes Pero antes valía como unos 30 euros Y yo me lo llevé por 10 La verdad que está muy bien Me lo cogí en la talla L Porque venía más bien chiquitillo Además que a mí me gustan estos clases de pantalones un poquito anchos Esto es lo primero que os voy a enseñar Después, en Primark Yo también me cogí esta blusita Que era de una colección Pero... Pero la rebajaron O sea, no sé por qué la rebajaron Porque no la rebajan ni nada Y la pusieron como a 2 euros más o menos Y me la llevé también Como tiene los detallitos así en azul Creo que le iba muy bien al pantaloncito Y a lo mejor os dejo por aquí una fotito Para que veáis como quedaba el conjunto A mí en mi punto de vista me encantó Esta blusita es así un poquito transparentosa Hay que ponerse como un sujetador bonito En Primark también me cogí esta blusita de tirantita cortita Con un top Y me lo cogí en fosforescente naranja Porque la verdad es que es algo que se lleva mucho A lo que llevo mucho tiempo viendo Y siempre quería comprarme algo de fosforito Y nunca me lo compraba Así que esta vez Cogí la oportunidad Ya que este top estaba a 1 euro 1 euro Sí señores Después Pula enviar Me cogí esta chaquetita Que era para el invierno Viene Vamos de fábula Porque es que me encantó Dios que no lo voy a dejar ahí Porque es que Después me va a costar 40 50 No sé ni cuánto me va a costar Y en este En esta rebajita Pues costaba antes 25.99 ¿Vale? Y yo me la llevé por 12.99 Decirme que esta chaquetita No merece la pena Gastar su dinero Vamos que Que vamos Que cogí una oferta Buenísima Tiene su cremallerita Sus botoncitas Hacen de su lápita un poquito Después Es como de piel de antes ¿Vale? Para que lo sepa Todo lo que puedo Os voy a dejar los links abajo En la cajita de información Pero habrá muchas cositas Que a lo mejor ya no estén disponibles Porque he tardado mucho En haceros el vídeo Después también me cogí Este Vestidito En Pull&Bear también Que también había como El vestido este En falda Pero yo decidí Cogerme el vestidito Ya que así no me toco poner nada Ni combinarlo con nada Directamente Me pongo esto Y se acabó Os dejaré también Alguna fotito por aquí Para que lo veáis bien Y así Véis como queda Este no me acuerdo el precio ¿Vale? Pero creo que me costó Como unos 8 euros Más o menos O 6 No, mentira 6 6 euritos me costó Después Chaquetitas Con las chaquetitas Del este Mira Qué chulada Decidme que no estás chulo Por Dios Es que a mí me encanta A mí me encanta esta chaquetita La verdad Es de nueva colección ¿Vale? Y la tenéis en más colores Creo que la veía en blanca En este color Y no sé si en algún color Más a la vida Pero vamos Yo decidí el rosa Porque me encantó Y ya después Vi la falde Y digo Perfecto Las chaquetitas Me costó Si no me acuerdo mal 21 con algo O cosas así Que con los cheques Regalos de 50 euros De olea De una colaboración Que hice Me compré muchas cositas Después también En vez que me cogí Lo que viene siendo Este bolsito Porque me hacía Mucha falta Un bolsito así Apañadito Chiquititos Y para fiestas Para salir Para diario Para todo Para todo un poco ¿Vale? Y no quería nada en especial Quería algo Chico Ya está Y negro Para que se fueran ponidos El bolsito me costó 16 euros Ah Por cierto La faldita me costó 6 euros ¿Vale? Pero antes valía 18 Así que Está muy bien Después En la sección De las cositas de Lesti Así económicas Y todo eso Me cogí varias cositas Este en concreto Valía 17 Y me lo llevé Por 3,99 Y es esta camisa De Mickey Mouse Que como veis Mirad las pardas Las pardas Chilicias Y es que esta camisa Favorece un montón A mí me encantó Vamos Me encanta En verdad Es de la parte De Disney ¿Sabes? Que está muy bien A 3,99 ¿Qué queréis más? Después de nueva colección También me cogí en Lesti Esta camisa Que la vi en varios modelitos En varios estampados Pero a mí me encantó esto Porque tenía ganas De tener algo De cuadritos Así De color celestito Turquesito Así Vi esta Y me enamoré Me costó 12,99 ¿Vale? Para que lo sepáis Por si queréis Y pasar Creo que Esto sí que estará Aún allí Después la sección Como os digo De las cositas De rebajitas De 3,99 También me cogí Esta camisa ¿Vale? De Animal Prime Que es como Haciendo serpiente Pero un tono de naranja No es el típico Marrón y negro ¿Vale? Entonces me encantó Que también favorece Puesto Me encantó Es que la verdad Que todo lo que me he cogido Me ha gustado un montón No hay nada que yo diga Bueno, me lo he cogido por coger No Todo me ha encantado Esta costaba 14,50 Me la llevé por 3,99 Me cogí una L ¿Vale? Porque me gustaba sueltecita También me cogí En esta misma sección Este top Que también os voy a dejar Una fotito por aquí Para que la veáis Porque yo también la he usado Y me ha encantado Esta costó un poquito más De 3,99 Sí Costó 7,99 O 6,99 Algo así Me encanta Es que este top Me encanta Con el lacito Y todo eso Que también se lleva mucho Además yo me lo pongo Sin sujetador Porque no se clarea Ni se nota nada Ni nada de nada Después En una tienda Que es donde yo trabajo Me cogí Varias cosillas también Que tenía ella En liquidación De nueva colección Y todo eso Una de ellas Esta faldita Que me costó Tan solo 8 euros Creo que fueron Que os dejo una fotito también Para que la veáis Después me cogí también Este monito Que lo tenían En color mostaza Burdeo Negro Y en este color verde Y como no tenía nada verde Digo Me lo llevo Me encantó Este costó 14,99 El monito este Y puesto La verdad Que queda muy bonito Después también Me cogí En esta misma tienda Una cosita Que ya es pensando En la romería Del año que viene Que yo lo hago Y a tú Mía Que es una faldita Así típica Ancha De las que son De flamenca Que ahora mismo Están Varias cositas En esa tienda En Macarena Castro Hay varias cositas A 5 euros Por lo de la noche De la luz O la noche De la luna O algo así No sé cómo la llaman No me acuerdo Y esta faldita Lo que haré Que la tunearé A mi estilo Y me la pondré Para la romería De donde viene 5 euritos Para que veáis Después también Me cogí En esta tienda Este jersey A 5 euros También Que es un jersey Precioso Porque tiene su brillito Y la verdad Que me encanta Y porque pique No importa Porque esto Me pongo una blusita Debajo De tirantitas O de manguitas Corta blanca Y a hui Después también Aquí que veo En Vesca Me cogí también Estos zapatitos ¿Vale? Que había una sección De zapatos De patatos Madre mía De zapatos en Vesca Que valían a 9,99 Y yo como me hacían Faltas unos tacones Negros Pues digo Del tirón Y fueron estos Los que me cogí Había varios modelos ¿Vale? O sea que No sé si seguirán Habiendo algunos modelos más Pero yo decidí Cogerme este Después también ¿Qué más? ¿Qué más? En Macarena Castro También me cogí Este monito Que es un mono Así como de seda Que es precioso No se ve bien Espero algún día Hacerme fotitos Y subirlas a Instagram Y ya lo veréis Mucho mejor Es un mono De tirantitas Que tiene las pardas cruzadas Y el pecho Así en corte de V Precioso Este me costó Creo que Como 8 euros O así Porque estaba en oferta También Y también Me cogí Estos pantaloncitos Que ahora mismo Hay algunos modelos Parecidos Que están A 8 euritos Creo que Sí A 8 más o menos Y la verdad Que está muy bien Porque son súper ponibles Este también Os puedo poner Una fotito por aquí Para que lo veáis A mí este pantalon Me gusta Porque me lo puedo poner Con varias Prenditas De parte arriba Tanto de algún color En concreto Y combinarlo Con el blanco y negro O mismo camisetas Con letras Y todo eso Y queda muy guay El conjunto Después también Los puestos De mi pueblo Que si eso Esto lo dejaré Para el final Bueno Pasa lo siguiente En Paima En Paima Me cogí unos zapatitos Que antes valían 30 euros Y me lo llevé A 20 ¿A 20? A 20 o a 15 Me lo llevé A... Sí Valían 30 Y me lo llevé A 20 No echéis cuenta Que están sucios ¿Vale? Porque estos zapatos Ya me lo he puesto Y la verdad Es que Al ser blanco Te lo manchas Nada más Que sales de tu casa Así que os lo enseño Para que simplemente Lo veáis El modelo que es Y la verdad Que es Hiper Hiper Mega Ultra Mega Cómodo Y eso es lo que yo quería Porque no tenía zapatos cómodos Los negros que me ponía Casi siempre para salir Se me estropearon Y digo No Voy a comprarme alguno Que sea bueno Bueno Bonito Barato Y cogí este Además de los negros De beca Después también En leptis También pasé A la sección De 399 Y también me cogí Esta lencerita Esta lencerita De así de serpiente Me ha dado este año Por el animal prime Y nada Nada más que decir Tampoco hay que decir Mucho más de esto Y me cogí también Este top Que también me lo quiero poner Pero Ya me lo pondré Es así Por delante Y después Por detrás Es recogido Por un Por una cita ¿Vale? Que se hace un lacito O te lo dejas Así amarradito Un poquito Y cayendo Y ya está También 399 Y lo que os iba diciendo En los puestos De mi pueblo No En los puestos De Ayamonte No sé si conocéis Ese pueblo Es un pueblecito Al lado del mío Me cogí varias cositas Bueno A lo mejor Lo de los puestos En verdad No os lo voy a enseñar Porque es tontería Porque por ejemplo Es esto Y Dos pantalones Y una blusita Que tampoco No vais a poder conseguir Porque es en los puestos Bueno Yo ya Me voy a despedir Para los que no sepáis Mi Instagram Aquí os lo dejo Que es NazarethMSMS También me podéis seguir En mi página De Facebook Nazareth Martín Y nada Que deciros Que le dejéis a me gusta El vídeo Si os ha gustado Que compartáis este vídeo Con vuestros amigos Y que nada Que espero veros prontito Espero no volver A fallaros Tantas semanas Y que nada Que muchas gracias Por ver este vídeo Mua